Participación popular porque este es un gobierno popular. Es un gobierno que milita, que tiene sus raíces en un proyecto nacional, democrático, latinoamericano, que conduce Cristina Fernández de Kirchner y el Intendente Festa Lozón Claro. Un discurso de apertura de sesiones donde contó la hoja de ruta pasada, que fue la del año 2016, donde mostró cuál es la intencionalidad hacia este año en imágenes, en relatos y en números. Nosotros tenemos obras que están haciéndose, tenemos obras que se están por hacer y soñamos un montón con la reconstrucción de este moreno. El Intendente Festa fue muy claro, convoca a todos. Me gustó mucho que haya reconocido al Consejo Liberante como órgano de construcción hacia su proyecto político, porque yo también reconozco que los concejales discutieron política para darle vida a la institucionalidad de este municipio, pero fundamentalmente quiero felicitar al Intendente por la iniciativa que toma todos los días de levantarse, laburar hasta muy tarde y trabajar para cada vecino. ¿Qué opina de lo que ocurrió de presentar un volante ampliado sobre algo político? Se levantaron dos concejales del recinto y se retiraron, Claudia Sefi y Vivian Natal. No es contra ninguno de estos dos concejales. Muchas veces los apellidos se llevan, como se dice en la jerga, puesto a uno o hacen que se los vincule. Yo tengo diálogo con Claudia constantemente, seguramente soy uno de los concejales que más habla. Pero muchas de las veces, lamentablemente, se equivocan en el relato, en la propaganda política, le causa daño. Decir que, el Intendente lo decía, decir que las obras son de Vidal y son de La Nación es una mentira, porque las obras inclusive las eligió los vecinos. Yo le contaba recién en un medio de la reja que la calle Grajambel, a título de ejemplo, fue una decisión de los vecinos, después de cuatro reuniones, que inclusive no conocen el territorio, porque cuando vos ves el volante dice la obra de Grajambel en Barrio Parque, y en realidad es en Barrio San Brisi. Digo, eso no salió del country, eso no salió de su palacio, eso no reconocer a su pueblo, no reconocer sus barrios. Concejal, quedaron ya las sesiones estipuladas, como siempre, o como ha sido en estos últimos años, dos veces por mes, ¿qué día y también se conformaron los bloques? Segundo y cuarto miércoles de cada mes, 14 horas y los bloques quedaron conformados y a la vez en la próxima sesión ordinaria se van a discutir el armado de comisiones y autoridades, y demás, es un punto que pasó para la otra sesión. ¿Quién va a conducir el bloque del oficialismo? El bloque del oficialismo va a estar a cargo la concejal Sandra Cruz y obviamente que con la responsabilidad de cada uno de los que militan dentro de ese bloque. ¿Conforme con la sesión, cómo se dio el día? Sí, con alegría, la verdad que mi primera sesión como presidente del consejo, con un equipo del consejo liberante que viene trabajando, digo, desde el primer hasta el último empleado, desde la prensa hasta los últimos compañeros que hoy repartían el agua, la verdad que más que conforme y sabemos que vamos a jerarquizar ese consejo liberante.